¿Te encerrarías en un ambiente con gravedad artificial solo para saber cómo funciona tu cuerpo? En Rusia lo van a hacer y te lo contamos en este Express. Se acabó la Copa América, Chile es campeón y más allá de la alegría para nuestro país, las redes sociales tuvieron una actividad altísima de millones de hinchas alrededor del mundo que la disfrutaron online. Por ejemplo, en Facebook más de 59 millones de usuarios generaron 309 millones de interacciones entre likes, comentarios y más. Por otra parte, en Twitter se generaron más de 2.060.000 tweets con la etiqueta Chile 2015. En Instagram y usando el hashtag oficial Copa América 2015 se compartieron cerca de 24.000 fotos. Investigadoras del Instituto de Problemas Biomédicos en Rusia pasarán 8 días en un complejo de investigación terrestre en Moscú que simula las condiciones lunares para averiguar qué influencia tiene el aislamiento en un ambiente de gravedad artificial en el cuerpo humano. Lo interesante del experimento es que solo serán mujeres las que participarán de él para saber qué pasa con su cuerpo y cómo serán las interacciones aisladas del mundo exterior. Cada investigadora hará 30 diferentes tareas en este experimento que se hará en octubre. Adidas y Parley for the Oceans, una organización que se propone poner fin a la contaminación de los océanos en el mundo, presentaron la primera zapatilla ecológica hecha solamente de basura reciclada y que es recuperada del mar. La idea de este proyecto no es necesariamente vender la zapatilla, es más bien una acción que pone fuerza creativa para demostrar que es posible convertir el plástico del océano en algo bueno. La basura para crear esta zapatilla se recolectó en 110 días en una expedición en las costas de África Occidental. El cometa Churyumov-Hurashimenko, en el cual aterrizó el módulo Philae, podría ser hogar de vía extraterrestre. Así lo creen distintos astrónomos debido a la presencia de vida microbiana que explicaría la capa negra rica en sustancias orgánicas y los lagos congelados del cometa. Lamentablemente estas son teorías, ya que ni Rosetta ni Philae tienen herramientas para confirmar el descubrimiento. Las muestras de materiales orgánicos recogidos por Rosetta son difíciles de explicar en cuanto a su origen. Noticias de tecnología, videojuegos y cultura geek, como siempre en omaygeek.net. Chao.